¡Hola mis amores! Este beso enorme para Fran, para Manu y para todos los seguidores del canal de cuentos de la nona Marcela. Hoy tenemos una historia, pero con dibujos animados. Hace dos mil años atrás, la gente no tenía otra forma de comunicarse si no era contándoselo de persona a persona. Por eso, la noticia de la muerte de Jesús se fue esparciendo a medida que las personas que lo vivieron lo fueron contando. Iván Cleofás y su amigo Santiago muy apurados, tratando de recorrer todo el camino posible antes de que caiga el sol. Cuando de pronto, alguien se les unió en la marcha. ¿Y saben lo que pasó? Nuestro Señor. ¡Le hemos visto! ¿Dónde? En el camino de Jerusalén. En el camino estaba... El Mesías estaba ante nosotros. Estaba con nosotros. No nos dimos cuenta. No le habíamos reconocido. Eso es porque está en tu imaginación, Cleofás. ¡Estaba en el camino, Tomás! Nos dirigíamos a Emmaus. A casa de mis primos. Las mujeres y los niños habían salido antes para más seguridad. Habíamos acordado ocultarnos en Emmaus unos días y luego regresar. A mitad del camino, un hombre se nos acercó. Buenos días. ¿Os importa que os acompañe? No. No. Perdonad. ¿Qué cuestiones venís discutiendo por el camino? Hay cosas terribles de explicar. Oh. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La horrible muerte de Jesús de Galilea. Contádmelo. ¿No lo sabes? ¿Dónde has estado? Para todos nosotros era el gran profeta. Más que eso. Esperábamos que fuera el elegido. Que liberaría a Israel. Oh. El Mesías. Pero ¿cómo podía el Mesías morir como un vulgar criminal? Oh. Oh. Insensatos. Os creéis muy doctos. ¿Habláis de profetas y nunca los habéis leído? ¿Acaso no entendéis que el Mesías tenía que morir? ¿No comprendéis las Escrituras? Citó a todos los profetas y nos lo demostró. Comenzando por Moisés y hasta el último. Todos. Las escrituras completas. Quédate a cenar con nosotros. Bueno, yo... No, no, es demasiado tarde para continuar el viaje. Por favor. Está bien, si no os importa, me quedaré. Pero solo un rato. El tiempo que quieras. Pasa, por favor. Ni siquiera entonces le reconocimos. ¿Quién es, madre? Alguien que han encontrado en el camino. Sí, pero ¿quién es? Señor, ya que eres nuestro invitado, querrías... ¿Querrías bendecir tú la mesa? Tendré... Tendré que irme pronto. Lo comprendemos, pero... Oh, es... Sé quién es. Bendito seas, oh Señor Dios nuestro. Por darnos el pan de la tierra. Y entonces se fue. Desapareció. De modo que... Desapareció. Bendito sea el rey. Ya no estaba. Bendito sea. Ya no estaba. Así es. Dejó un vacío. Solo dos mitades de pan. Una copa. Y todos los presentes lloraban y reían. Ahora, la noticia no era la muerte de Jesús, sino que había resucitado como lo había anunciado. Y había testigos, además de María Magdalena, que lo había visto cuando fue a su tumba el mismo domingo de la resurrección. Cuando los peregrinos estaban preocupados, no pudieron reconocer a Jesús. Sin embargo, cuando él oró, entonces sí, se dieron cuenta que era Jesús, el maestro. Jesús, el maestro, que había vuelto de la muerte a la vida como ya lo había anunciado. Tantas veces. ¿Cómo les cambió la vida? De tristes y agobiados peregrinos de los caminos pasaron a ser testigos y anunciadores de la buena noticia. Jesús resucitado camina al lado nuestro, pero muchas veces no lo vemos o no lo reconocemos. Como les pasó a estos discípulos, es tan fácil descubrir al resucitado. No alcanza con los ojos, sino con la ayuda de la fe, que va más allá del sentimiento y el pensamiento. Hoy, la Nona Marcela te desea que tu camino sea siempre un camino de fe. Les mando un beso grande y hasta el próximo cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!